Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes Si se acuerdan, hace un par de semanas les enseñamos maquillaje que compramos en una página que se llama Style Korean Así es Y el día de hoy pues tenemos una sorpresa para ustedes Porque Style Korean nos contactó y dijeron que querían darles un regalo a nuestros suscriptores Claro, ellos vieron que muchos de ustedes fueron a la página y compraron varias cositas Y dijeron pues queremos hacerle un regalito a sus pedacitos de kimchi Así es y les vamos a mostrar qué es lo que les vamos a regalar el día de hoy Claro, ellos nos preguntaron qué cosas queríamos regalarles Y pues nosotras nada abusivas les dijimos Queremos todo para que se puedan hacer todo un look completo Así es que les vamos a enseñar los productos que les vamos a regalar en esta cajita Claro, porque como dicen en México, si vas a hacer el favor hazle completo Así que tenemos algo para que se hagan un maquillaje entero Claro, antes de que empiecen su maquillaje pues ustedes se pueden poner una mascarilla Esta mascarilla es de Tony Moly Y está muy padre Se la ponen, se la dejan unos 15-20 minutos Y después con lo que les quede nada más la hacen así Y ya después de eso ya se pueden poner todo su maquillaje muy padre Después de que se pusieron la mascarilla Van a utilizar esta base Y se la van a aplicar en toda la cara pues Como su base normal Lo padre de esta base es que es una base que es double lasting Y les va a durar muchísimo tiempo Nosotros como le dijimos en el video pasado Es una base que usamos cuando tenemos que grabar varias cosas Para no tener que estarnos dando como el retoque así tantas veces Esta base está muy líquida Entonces les alcanza una gotita para muchísimo Para toda la cara Y les va a durar mucho tiempo Lo siguiente que tenemos es un estuche de sombras Estas sombras son de la marca Hamish Y está padre Y lo que tienen estas sombras Diana y yo las estamos usando ahorita Lo que tiene de bonito estas sombras Es que son colores como un poco otoñales Son como rositas, peach, cafecito Y no pintan muy fuerte Pero si se te nota Entonces te da como un look de Por si tienes que ir a la oficina y no quieres ir así súper pintada Está padre porque se te ve bonito Pero no se ve súper fuerte El siguiente producto que les vamos a regalar Es esta browcara Que también es de la marca Hamish Y esta precisamente se la pueden aplicar en las cejas Ya sea que apliquen primero un poco de sombra Y después se pongan esto O que solamente ocupen esto Esto obviamente se lo ponen nada más así Le dan forma a su ceja Y te va a durar mucho más Porque es líquido Lo siguiente es un delineador Este delineador es de Tony Moly Y es un delineador líquido Este se los vamos a regalar en color negro Este es color café Pero es básicamente como una pastita Y está padre porque ya trae su pincel integrado Entonces es muy fácil delinearse con el pincelito Pincelito Con la brochita Y también dura muchísimo Te dura todo el día Yo me lo he puesto y me dura todo el día Y lo último es Ya digamos para cerrar su maquillaje Es esta tinta de April Skin Que también dura muchísimo Es una tinta indeleble Que es casi como si fuera un marcador real Es la que ahorita Giselle está usando Y es real O sea no se cae con nada Pueden tomar y no se les va a quedar en los vasos Pueden poner un beso en una servilleta Y no les va a funcionar con esta tinta Porque no se queda ¿no? Este es como color Rojo Rojo anaranjado Ajá Como anaranjado Es tinta pero es tinta mate Así es Y eso le da a los labios como Un terminado como muy padre Porque no sé el mate Sí el mate es un terminado muy padre No es como brilloso necesariamente Entonces no es como tan escandaloso A pesar del color Claro Yo la he estado usando estos días Y el día de hoy me puse súper poquita Y solo con mi dedo la esparcí Y les da como un look un poquito más natural Pero también se pueden poner así Una capa gruesa Y esperar a que se seque Ya que este es bien seco Que son como unos 2-3 minutos Ya no se transfiere cuando toman O cuando comen o algo así Y ya se ve como un look más como Como señorial Así es y en todo Resulta como un buen look Y duradero para todo el día Porque no van a estar dejando Su lipstick en ningún lado No van a necesitar ponerse base otra vez No van a necesitar delinearse otra vez Entonces pues esto es muy completo Muy duradero Y creemos que es un buen maquillaje Para todo el día Claro Y como se pueden ganar esto Se lo va a llevar una persona Es un giveaway internacional No importa de donde sean Donde vivan ustedes Perú, Chile, México Perú, Chile, México, Ecuador, Salvador, Guatemala Estados Unidos Israel, Alemania Francia No importa donde estén ustedes Si ustedes quieren ganarse esto Es muy fácil Lo primero que tienen que hacer es Estar suscritos a Double Trouble en Corea Lo segundo es Tienen que dejarnos un comentario Diciéndonos Que es lo que más les gusta de Double Trouble Y cual es el producto Que más ganas tienen de tener Y por último Tienen que compartir este video En su Facebook Y darle like a la página de Style Korean Que les vamos a dejar por aquí Eso es todo Eso es muy fácil No importa la edad No importa de donde sean No importa en donde vivan Cualquier persona puede participar Hombre, mujer Todos pueden participar por igual Y al final Vamos a agarrar un comentario Ganador de todo el video Y lo vamos a hacer En una página Que los escoge al azar Entonces Va a ser justo No lo vamos a escoger Ni nosotros Ni Style Korean Y pues queremos agradecerle a Style Korean Por darle este regalito A los pedacitos de kimchi Así es Recuerden que es de verdad Muy fácil Lo único que tienen que hacer Es pues comentar Y las cosas que dijimos anteriormente Pero yo digo que con un comentario Ganarte Todo un maquillaje completo Está padre Seis productos Son seis productos Que ustedes se pueden llevar Absolutamente gratis Y les pueden servir Para muchísimo tiempo Para hacerse Todo el look Completo Así es Recuerden que Las marcas coreanas En maquillaje Son muy buenas Entonces pues definitivamente Se van a estar llevando Productos de calidad Claro Y son productos Que nosotros ya probamos En el video anterior Y los productos nuevos Que ya probamos ahorita Este que son como La sombra Y el labial Entonces pues Esperemos que les guste mucho Y mucha suerte A quien gane Eso es todo por el video de hoy No olviden darle like Si les gustó este giveaway Y quieren que les regalemos Después más cosas También no olviden Suscribirse Si todavía no lo han hecho Y ahora que se suscriben Le pueden dar click En donde está una campanita Y eso es las notificaciones Que cada vez que subamos un video Les va a notificar En cuanto subamos el video Así es Para que no se lo pierdan Y puedan compartirlo Con todos sus amigos Y la gente que le interesa Corea También no olviden Que vamos a dejar por aquí Todas nuestras redes sociales Y las redes sociales De Style Korean Para que vean Que otras cositas tienen Así es También van a estar aquí En la caja de descripción Y eso es todo Por el video del día de hoy Mucha suerte al ganador Y nos vemos en el próximo ¡Piang!